El uso de probióticos está siendo un top, pero ¿sabías que cada tipo aporta a tu piel diferentes beneficios? Te cuento cuál deberías usar en función a tus necesidades, pero antes suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en redes sociales. Vamos a encontrar en nuestro organismo más de un millón de microbios. Los microbios o microorganismos desempeñan un papel importante en un amplio aspecto de problemas de salud, ya que pueden desde propagar enfermedades mortales hasta protegernos contra ellas. Aunque ya conocemos desde hace tiempo los beneficios de las bacterias buenas en nuestro intestino, hay diferentes estudios recientes que han demostrado que esa misma premisa puede aplicarse a la calidad de nuestra piel. Los limpiadores antibacterianos eliminan de la piel sus bacterias saludables, lo que puede que haga que se produzcan erupciones, brotes de rosácea, psoriasis, escema o incluso piel sensible. Por ello, aquí puede ser muy interesante incluir tanto probióticos como prebióticos e incluso posbióticos. El uso de probióticos puede ayudarnos de muchas maneras y según el tipo de probiótico que tú uses, tu piel va a obtener diferentes resultados. Pero ¿qué son los probióticos? Pues los probióticos son microorganismos vivos o bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal y que contribuyen a la normal digestión y al buen funcionamiento de nuestro organismo, pero también contribuyen con el cuidado de la piel. Pueden ser fuente de protección dentro de la barrera cutánea y los vamos a encontrar en alimentos como quesos, yogures o en general productos lácteos. ¿En qué casos se aconseja tomar probióticos? Acné, eczemas, alergias, rojeces, piel sensible, brotes de dermatitis atópica o brotes de rosácea. Hay numerosos estudios que han demostrado que en determinados casos de acné, de dermatitis, de psoriasis, los probióticos nos van a ayudar mucho a tratar los síntomas y a equilibrar la microbiota. Una alimentación saludable y un cuidado de nuestras defensas nos va a potenciar que las bacterias buenas, que las proteínas y las vitaminas. Los probióticos son beneficiosos para la salud de la piel dado que su ingesta refuerza la barrera cutánea y dificulta la ocupación de bacterias o microorganismos dañinos. La edad, la dieta, el estilo de vida, algunos fármacos y sobre todo el tipo de cosméticos de higiene son factores que pueden alterar o afectar tu microbiota cutánea. Cuando usamos cosméticos muy agresivos, además de la suciedad, también nos está eliminando la barrera defensiva de nuestra piel. Es muy importante que mantengas una composición equilibrada de la microbiota para así evitar la colonización por bacterias indeseadas. Cuando el equilibrio del ecosistema se ve alterado, se generan consecuencias negativas que causan la aparición de afecciones dermatológicas cutáneas. Si se sufre cualquier afección dermatológica, puede haber ciertos cambios como por ejemplo aumentar la fibra de la dieta consumiendo más frutas y verduras, tienes que seleccionar alimentos ricos en fibra prebiótica como los espárragos, el ajo, la cebolla y también probióticos como el kéfir, el yogur, el kimchi, las verduras fermentadas en general nos van a ayudar porque también podemos consumir por ejemplo más betacaroteno, más vitamina C, nutrientes que son necesarios para la regeneración de nuestra piel. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, si os ha gustado dale like y si queréis segunda parte déjamelo en comentarios y os espero en mi Instagram. ¡Chao!